Empieza la campaña, empieza por todos lados, oficialismo, oposición y una perlita internacional te vamos a mostrar también, que tiene que ver un poco con la campaña. Pero vamos con la primera, porque Patricia Bullrich empezó formalmente su campaña, fue en la República de San Isidro, en la Municipalidad de San Isidro, donde está lanzando, entre otras cosas, su candidato interno contra la candidata de Horacio Rodríguez Larreta, que es la hija de Gustavo Pose. Bueno, vamos a hablar en algún momento de eso, pero lo fundamental es que se mostraron juntos Patricia Bullrich, Gustavo Luis Petri y Cristian Ritondo. Empieza la recorrida, empieza la campaña, vamos a ver qué química hay en esta nueva fórmula que lanzó Juntos por el Cambio. Esto pasaba en San Isidro, pero nos mudamos a otro rincón del conurbano bonaerense, porque no todo está tan bien en el peronismo como veíamos en esa reunión de gabinete en la Casa Rosada. Hay algunos ruidos, particularmente en el conurbano, unos ruidos que aparecen entre estas dos personas, Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, y Máximo Kirchner, el líder del peronismo bonaerense. ¿Por qué apareció un ruido? Bueno, porque en un momento, acusa Espinosa, querían borrar de la fórmula a Verónica Magario, la fórmula como vicegobernadora. Había gente, algunos intendentes, unos pocos intendentes que querían desplazarla. Espinosa movió sus redes y finalmente Magario volvió a la fórmula por la vicegobernación, pero tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque lo borraron de las listas en la legislatura en donde habitualmente, lo que habitualmente corresponde a la tercera sección electoral. Las cosas no están bien entre estos dos y puede haber algún chisporroteo que tenga algunas consecuencias electorales. Veremos si pueden hacer campaña juntos en los próximos días. Y decíamos una pastillita internacional. Mirá esto, esto es Uruguay. Un homenaje por una recordación de los 50 años del golpe de Estado en Uruguay. ¿Y cómo se conmemoró esto? Bueno, con esta foto. Cuatro, un presidente y tres expresidentes de Uruguay juntos. Una foto que parece imposible en la Argentina de hoy, ¿no? Esta idea de presidentes y expresidentes juntos en una misma postal. Bueno, vale la pena mirarlo, ¿sí? Presidentes de distintos partidos y colores que se muestran juntos para tratar de defender la democracia. Un buen ejemplo para imitar acá en la Argentina. Gracias. Gracias.